Yo no soy inibiego so tu bicochito pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nena soy goma de rico el mal de ajo que me mu poles me lo quito Yo no soy inibio so tu bicochito pero tengo todo lo que tiene delito que me pongan nena soy goma de rico el mal de ojo que me mu poles meban lo quitos ¡Está loquito! ¡Está loco! Yo no me lo que yo 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 Yo no me lo que yo